Muy buenos días a todos. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos vean. Hoy vamos a hablar sobre leptospirosis enfocada a un riesgo inminente para médicos veterinarios. Nos acompaña hoy la doctora Diana Chinchilla. Ella es microbióloga desde el 2019. También ha estudiado una medicina en microbiología desde el 2019 de la maestría. En el 2009 estudió microbiología, parasitología y química clínica. Ella también ha trabajado como microbióloga en el Hospital San Juan de Dios. Y a partir del 2013 al 15 en el Centro Nacional de Referencia de Leptospirosis. También desde el 15 al 22 ha sido responsable del laboratorio de enfermedades febriles zoonóticas del Centro Nacional de Referencia de Racteriología. Es una persona bastante dinámica. Ha hecho múltiples publicaciones, reportes de vigilancia. Se ha mantenido actualizada con cursos, capacitaciones, seminarios, congresos sobre este tema y otros en microbiología en diversas partes del mundo. Entonces ella fue muy anuente a colaborarnos con esta charla, sobre todo que es un tema que nos compete mucho a los veterinarios. Entonces, sin más por el momento, dejo de compartir pantalla y los dejo con la presentación de la doctora. Muchas gracias por conectarte. Bueno, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí acompañándolos porque ustedes son un grupo, un gremio muy importante en lo que es las enfermedades zoonóticas. Son un grupo que se encuentra en mucho riesgo ocupacional y a veces tal vez no estamos conscientes en realidad de los riesgos que tenemos en el trabajo. Entonces, bueno, yo les voy a hablar de dos temas. Uno es la leptospirosis humana y el otro es la brucelosis humana, que es de lo que vamos a conversar la próxima semana. Entonces, solo a manera de introducción, la zoonosis, como ya ustedes saben, son enfermedades que se mantienen en la naturaleza en los animales y el hombre se convierte en un hospedero accidental. O sea, de manera accidental nosotros nos encontramos con estas enfermedades y nos infectamos. Es importante mencionar que estas zoonosis son enfermedades neglectas, digamos, neglectas difíciles o enfermedades atendidas que en realidad históricamente no se les ha puesto mucha atención, digamos, no son tanto los métodos diagnósticos que existen, no es tanto la cantidad, digamos, de dinero que se invierte en el mundo para hacer el diagnóstico y la investigación en estas enfermedades. Y esto es un problema porque, según la OMS, el 75% de todas las enfermedades emergentes son enfermedades zoonóticas. En este gráfico que les muestro acá, esto es de Estados Unidos en el 2015 y en esta región, la enfermedad de Lyme es la enfermedad que causa mayor morbilidad en Estados Unidos. El 75% de las zoonosis allá son enfermedades de Lyme. Bueno, acá lo que les muestro en los recuadros son algunas enfermedades zoonóticas que se diagnostican y se vigilan de rutina en ciencia. Entonces vamos a entrar primero a la leptospirosis, que esta es la zoonosis más diseminada a nivel mundial. Esta se encuentra en todo el mundo, pero es más común en zonas tropicales y subtropicales que tienen lluvias abundantes e inundaciones. Y eso se debe a la sobrevivencia de la bacteria en el ambiente. Esta se mantiene en la naturaleza por la infección renal crónica de animales acarreadores, que son principalmente mamíferos, como por ejemplo ganado o roedores o perros. Y eso lo que hacen es que excretan la bacteria al ambiente por medio de su orina y contaminan el ambiente. Y esta en nuestro país, en general en el mundo, va a estar muy asociada a labores ocupacionales y también a otras actividades recreacionales que involucren contacto con cuerpos de agua. O entonces ocupacionales, como por ejemplo veterinarios, agricultores, ganaderos, personas que trabajan con tanques sépticos. Y en nuestro país, muy importante, las actividades recreativas, como por ejemplo kayak y rafting. Después vamos a hablar un poquito más de esto. Y otra cosa muy importante es que en nuestro país circulan muchísimas otras enfermedades que son un cuadro diferencial de la leptospirosis. ¿Por qué? Porque inicialmente los síntomas son iguales en todas estas enfermedades. Entonces en Costa Rica también, además de leptospirosis, hay que considerar otras, como por ejemplo dengue, chikungunya, zika, brusela, erliquiosis, riquexiosis, malaria o hepatitis, que todas son enfermedades febriles de síntomas inespecíficos en las partes iniciales. Ya después cada una puede progresar a un cuadro más grave y que sí puede presentar síntomas distintos, pero inicialmente todas son iguales. Y todas tienen modos de transmisión diferentes, pero en realidad ustedes son un grupo que está expuesto a muchas de ellas, como por ejemplo las enfermedades riquexiales. Leptospira entonces es una bacteria, es del orden espiroquetales, esta es una espiroqueta que tiene forma de sacacorchos. Y esta es una bacteria que puede encontrarse de forma saprófita, o sea, es decir, que se encuentra en la naturaleza sin causar patología. Y esta, entonces va a encontrarse asociada a cuerpos de agua, pero también puede ser patógena. Algunas especies son patógenas que es cuando se encuentran infectando a huéspedes, principalmente mamíferos. La clasificación serológica es en cero grupos y cero variedades y la molecular es por patogenicidad, ya lo vamos a ver. Acá en este video vemos las leptospiras, estas son bacterias que son muy, muy, muy delgadas. Entonces son tan delgadas que no se pueden observar en una microscopía de luz normal, en un microscopio con una tensión de gram, como vemos la mayoría de bacterias. Entonces estas hay que verlas de una manera especial con un microscopio de campo oscuro. Entonces vamos a ver acá que estas son espirilares, tienen un movimiento muy característico en forma de sacacorchos. Tienen unos ganchitos en los extremos que la diferencian de otras espiruquetas. La clasificación como las mencioné es en dos tipos. Esto se los menciono porque en la literatura uno usualmente lo encuentra como la clasificación serológica, pero acá lo importante que quiero que sepan es que no hay una correspondencia entre la clasificación serológica y la clasificación molecular de estos bacterias. La clasificación serológica, bueno, primero se encuentran dentro del orden espiruquetas, clases, espiruquetas, ¿verdad? La familia es leptospiracea y al momento se han descrito más de 27 serogrupos y más de 300 serovariedades. Y estas se agrupan por reacciones cruzadas entre los antígenos de superficie. Entonces, por eso es que se dividen en sergrupos y serovariedades. Lo interesante acá es que no existe una correspondencia entre la clasificación serológica y la clasificación molecular de especies. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos serovariedades diferentes. Alex y perógenos pertenecen al mismo serogrupo que se llama perógenos, pero son de especies diferentes. A su vez, las especies se van a designar de acuerdo a lo que es la protagonista principalmente. Entonces, hasta el momento se han escrito más de 60 especies, 38 de ellas se han determinado que son patógenas y se dividen en tres grupos, pero están basados en algunas características como la filogenia RN-C6S, la patogenicidad o la virulencia. Estas se dividen entonces en tres grupos. Las patógenas, que son las que causan enfermedad subclínica grave e incluso la muerte, o las intermedias, que causan en realidad una enfermedad leve, que no tiene complicaciones fatales y estas en realidad crecen mejor en cultivo. Y las aprófitas, que son las ambientales. Entonces, este grupo de acá es el que comprende las especies más patógenas, son principalmente ocho. Y las que se han descrito en Costa Rica, la mayoría pertenecen a este grupo, a la especie Leptospira Santa Rosaia. En cuanto a la biología de esta bacteria, ella en la naturaleza la vamos a encontrar siempre asociada a cuerpos de agua. Por ejemplo, arroyos, ríos, pozas, suelos alcalinos, lobo, pantana, y además asociada a los órganos y tejidos en animales. Sin embargo, esta bacteria sí la encontramos en el ambiente, pero no es que sea una bacteria muy resistente a las condiciones ambientales, sino que más bien esta va a ser susceptible a cambios en el ambiente de pH, de temperatura o la presencia de compuestos inhibitorios. Además, es sensible a la deshidratación y es sensible al calor. Entonces, digamos, a temperaturas de más de 50 grados, ya ella se deseca, ya no va a ser infecciosa. También a la presencia de ácidos y desinfectantes básicos. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, bueno, esta es la bacteria que toda la vida nos han dicho que hay que lavar las latas, hay que lavar las botellas, porque uno se puede enfermar si tiene orinas de rata. Sí, es leptospira y sí puede pasar, pero tendría como que estar la lata, digamos, recién morinada o así, porque es una bacteria que con el tiempo, en las condiciones de calor y de secación, por ejemplo, en una bodega, ella va a morir. Pero el punto es que se mantiene siempre asociada a cuerpos de agua. Esto es lo que la permite estar viable. La transmisión es porque la leptospira coloniza los túbulos renales de los animales reservorios y sale en la orina. Entonces, así es como se mantiene. Sí existe una preferencia de algunas agrovariedades por ciertos hospedadores. Entonces, hay una predilección de, entonces, ellas, las diferentes agrovariedades, van a tener un reservorio o más de un reservorio, y además pueden infectar de manera accidental a otros huéspedes. No quiere decir que si una agrovariedad tiene un reservorio específico, no puede infectar a otros. O sea, sí se pueden encontrar en otros reservorios, que no sea exactamente el suyo predilecto, pero sí nos puede dar información, el saber una agrovariedad nos puede dar información de qué animal probablemente salió. Es muy importante mencionar la diferencia entre un reservorio y un hospedador, porque el reservorio puede excretar toda la vida a la bacteria, y los hospedadores usualmente por meses. Ahorita vamos a entrar un poco más en esto. Entonces, por ejemplo, algunas agrovariedades, como por ejemplo, heterogomorragia y balum, se asocian a ratas, a ratones, gripotifosa y hallos se asocian más a ganado, pomona, tarasobi, más a cerdos, canícula, más a perros. Entonces, vemos que hay una gran diversidad de diferentes animales que pueden ser reservorios de estas leptospiras. Muy a modo breve, lo que es en animales, la infección y la transmisión en animales, los diferentes mamíferos pueden ser resistentes o susceptibles a presentar sintomatología, pero esta va a ser sumamente variable. Entonces, como les mencioné, los reservorios naturales son los que no van a tener sintomatología. O sea, son resistentes a presentar sintomatología, porque ellos son asintomáticos, pero sí están infectados. Principalmente son roedores, por ejemplo, ratones y ratas, y ellos hacen una colonización, la bacteria hace una colonización crónica en los riñones y ellos lo excretan persistentemente en la orina, contaminando los ambientes. Los hospedadores, que son otro tipo de animales, por ejemplo, ganado, cerdos, caballos, bueno, es importante mencionar que, por ejemplo, ganado va a ser un hospedador de algunas ovariedades, pero va a ser reservorio de otras. Entonces, puede ser que una vaca infectada con una jarjo no tenga ningún síntoma, pero si está infectada con otra, por ejemplo, canícola, ahí sí va a tener síntomas. Entonces, los hospedadores van a sufrir, por más agudas de la enfermedad, van a tener, por ejemplo, abortos, uveitis, o dependiendo de cada animal, se puede presentar cierta sintomatología. Y después, ambos animales, cuando orinan en el ambiente, entonces pueden contaminar otros hospedadores susceptibles, como por ejemplo, las mascotas, otros animales salvajes o animales de granja, o el ser humano. Entonces, acá en este diagrama lo que vemos es lo mismo. Animales resistentes, como por ejemplo, ratones, con colonización crónica, contaminan el agua, ¿verdad?, con su orina, y de esta manera contaminan animales, como las, bueno, mascotas, personas, y otro tipo de animales de granja. Por ejemplo, en el caso de las mascotas, se dice que los gatos no presentan sintomatología, pero por ejemplo, los perros sí. Y dentro, digamos, de los roedores, no todos son resistentes. Algunos sí presentan sintomatología, como por ejemplo, los hámsters. En los humanos, ya vamos a entrar a escribir lo que son los humanos, ¿verdad? Vamos a ver, en algunos casos hay casos asintomáticos, pero en otros hay sintomatología desde leve hasta muy grave, y en los ganados también va a ser susceptible. Incluso hay algunos en los que se presenta transmisión venérea, y se producen también algunos síntomas importantes, como por ejemplo, uveitis, o abortos, o colonización del tracto genital urinario. Entonces, ya vamos a entrar a lo que vinimos, que es en los humanos. Acá va a ser dos tipos de transmisión. Una es la directa, que va a ser en labores ocupacionales, porque esto requiere que haya un contacto directo de la persona con la orina, o con los órganos del animal infectado. Mientras que la transmisión indirecta va a ser por cuerpos de agua. Entonces, va a ser, o por labores ocupacionales, por ejemplo, un agricultor, ¿verdad? Que tiene tal vez un río a la par, o una poza, donde orinan los animales. Entonces, él va a estar expuesto de una manera indirecta por labores ocupacionales, o, si no, recreativa. Porque visitemos un río, o una poza, y nos bañemos. Entonces, ahí nos exponemos de manera indirecta a la orina de los animales, y muy importante, en las inundaciones. Bueno, porque aquí se exponen grandes poblaciones a la bacteria. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos podemos infectar? Bueno, ya dijimos que sale en la orina, contamina cuerpos de agua. Nosotros entramos en contacto con, ya sea con la orina, o con el agua contaminada. Sin embargo, no es que la bacteria penetra la piel intacta. O sea, para que uno se infecte, tiene que entrar por una cortada, o una abrasión en la piel, o entra por mucosas, o por la conjuntiva. Entonces, no es que entra por la piel intacta, sino que tiene que haber algún puerto de entrada para que la bacteria pueda infectar. También se dice que en las personas que tienen muchísimas horas de inmersión, o sea, que llevan inmersos en el agua mucho tiempo, también ya pierde un poco su barrera, y ya las personas también pueden infectarse de esta manera. Pero lo más común es que sea por ingreso por membranas, mucosas, o por la piel. Entonces, lo que sucede es que una vez que la bacteria ingresa por la piel, o por las mucosas, esta tiene una etapa de leptospiremia. Eso quiere decir que ella se encuentra en la sangre, y circula en la sangre aproximadamente una semana. Pero el sitio blanco de ella no es la sangre, sino que son los órganos. Entonces, ella va a migrar a los órganos, infectando, por ejemplo, el hígado, el cerebro, los riñones principalmente, que es su sitio blanco más importante. Pero también se puede localizar en otros lados, como por ejemplo en el sistema nervioso. Y en algunos pacientes, incluso puede producir la muerte. Y posteriormente, si el paciente no ha tenido tratamiento, él puede eliminar las dos piras en la orina, pero de forma transitoria. Los síntomas son muy, muy diversos. Tienen un muy amplio espectro de severidad. Puede cursar con un cuadro febril completamente inespecífico, que puede ser una gripe, puede ser incluso COVID, entonces igual, los mismos síntomas. Hasta un síndrome multiorgánico, que puede cursar con ictericia, hemorragia pulmonar, transmisión hepática y renal. Cuando se presentan estos síntomas tan graves, se conoce como enfermedad de Whale. Y esta enfermedad de Whale puede ocurrir en el 10% de los casos. Pero ¿qué es muy importante? O sea, que para que uno tenga el síndrome de Whale, no es que tiene que ser una persona mayor, o una persona inmunosupresa, o muy débil o enfermo con otra cosa, sino que cualquier persona que tenga, que sea susceptible, cualquier ser humano, igual sano, puede presentar una enfermedad de Whale. No hay que tener alguna inmunosupresión. Y cuando se tiene enfermedad de Whale y hay un compromiso renal, la mortalidad puede ser hasta un 67%, y cuando hay un compromiso pulmonar, puede ser hasta un 87%. El periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 20 días, pero el promedio son 10 días. En los cuadros moderados, lo que hay es fiebre, que puede ser una fiebre, vemos que es alta, de 38 a 40 grados, dolor de cabeza, mialgias, escalofríos, dolor abdominal, náuseas, vómitos, tos, vemos que son exactamente cualquier cosa, pero muy comúnmente lo que se sospecha es de dengue, muy comúnmente lo que se sospecha es de COVID, y a veces de leptospira, es de lo último que piensan, pero es muy importante porque puede, como ya vimos, llegar a un cuadro muy grave. Síntomas severos es cuando hay pericia, que a veces también los médicos piensan en leptospira, únicamente cuando el paciente ya está hitérico, ya se puso amarillo, también insuficiencia renal aguda, arritmia, síntomas pulmonares, meningitis, y la enfermedad de Weill cuando hay falla renal y falla hepática. ¿Cuándo se produce daño multiorgánico? Bueno, ¿qué es lo que se observa? En el hígado, una disfunción hepática, con aumento de bilirrubina y enzimas hepáticas. O sea, cuando hay aumento de bilirrubina, se evidencia por la piel amarilla, por ectericia, ¿verdad? Y los ojos también se ven amarillos. El riñón, lo que se observa es una insuficiencia renal aguda porque hay necrosis tubular y esto es por un efecto directo de la bacteria porque ellas, cuando se encuentran en el cuerpo, lo que hacen es migrar a través de los vasos. O sea, como inicialmente ellas estaban circulando en la sangre, ellas tienen que salir de los vasos sanguíneos y penetrar en los tejidos. Entonces, ellas tienen un montón de enzimas y varios mecanismos de virulencia que lo que hacen es ir rompiendo los tejidos para poder ir penetrando sus órganos blancos. Entonces, estos daños directos que se observan en los órganos es por el efecto, digamos, de ellas mismas migrando por el tejido. Entonces, en el riñón, eso es lo que hace, van destruyendo el parenquima del riñón y por eso se da la insuficiencia renal aguda. Y también, en el pulmón y el sistema nervioso central, es la vasculitis, es lo que les digo, el daño endotelial por la salida de las bacterias de los vasos, se produce necrosis de los capilares y puede producir neumonitis hemorrágica, meniquitis o uveitis. Esto es la patogenesis de leptospirosis, que eso es muy importante para entender lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, como les mencioné, en la primera semana, que es cuando se encuentra en la etapa aguda de la enfermedad, es donde la bacteria se encuentra circulando en sangre, es donde se encuentran los picos de fiebre y en este momento la bacteria se puede detectar de manera directa, se puede hacer en sangre en los primeros días, pero como ella va a órganos blancos, entonces cada día que pasa es menos probable poder detectar la bacteria, por ejemplo en un PCR en sangre. Entonces, cada día va a disminuir la posibilidad de que yo la pueda detectar. Por eso el diagnóstico rápido es muy importante. Como ella va migrando, entonces conforme van pasando los días, se puede empezar a encontrar en el sistema nervioso central y al final de la primera semana se puede detectar en la orina. Nosotros ya sabemos que la respuesta inmunológica toma aproximadamente una semana para poder empezar a ser detectable. Entonces, las técnicas serológicas en este momento no van a ser de utilidad porque no hay una respuesta de anticuerpos detectable en este momento. Entonces, lo que hay que hacer en el laboratorio en estos primeros días es hacer detección directa. Esto, digamos, es en la sana teoría es de esta manera. La etapa convalesión es en la segunda fase de la enfermedad. Ya la bacteria ya no va a estar presente en sangre porque ya migró a los órganos. En esta etapa, entonces, se puede encontrar en la orina en los pacientes en los que no se dio tratamiento en listo de cefalorraquidio en pacientes que tienen un cuadro de meningitis. Pero la forma de diagnosticar en este momento sería por serología. Entonces, nosotros recordamos que primero se levanta una respuesta de IgM, después ya se hace una respuesta de IgG. Pero si un paciente tuvo un tratamiento temprano con antibióticos, puede ser que ni siquiera levante un título. O sea, que no se desarrolle una respuesta inmunológica lo suficientemente fuerte para que nosotros se pueda detectar en el laboratorio. Entonces, en estos casos pueden haber falsos negativos. Entonces, en la primera semana es directa, en la segunda semana es una forma indirecta de diagnóstico. ¿Por qué les dije en sana teoría? Bueno, porque muchas veces las personas no toman en cuenta bien los días de evolución. Uno le pregunta al paciente ¿cuántos días tiene usted de sentirse mal? ¿Cuándo fue que inició síntomas? Y el paciente dice bueno, yo tengo desde el jueves que estoy enfermo. Entonces, usted diría bueno, son cuatro días de evolución. Pero, vamos a ver, sí, tres días de evolución. Pero resulta que ese paciente está considerando desde que se empezó a sentir mal o mal. No desde el momento que empezó con una fiebre, con un pequeño dolor de cabeza. Le está contando desde que ya le dolían los músculos, desde que ya tenía vómitos. Entonces, muchas veces las boletas vienen con los días de evolución mal contados. Entonces, es importante que se tome en cuenta desde el momento en que el paciente se sintió mal. Ya empezó con la fiebre, ya empezó con un poquito dolor de cabeza. Desde ese momento vamos a empezar a contar los días de evolución desde el inicio de síntomas. ¿Qué es muy importante? Que bueno, en la primera semana que es la fase de leptospiremia, los síntomas son inespecíficos y son más, digamos, menos severos que lo que se presenta en la fase convalesciente. En las fases iniciales lo que por ejemplo vemos es fiebre, subvención conjuntival, mialgia, dolor de cabeza, es decir, una persona dice que tengo una gripe. En la segunda fase que es cuando ya hay sintomatología más severa, ahí hay más probabilidad de tener una progresión que requiera hospitalización, que requiera incluso muchos pacientes los internan en la UCI. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que saquemos de acá? Que bueno, ya ustedes saben que es una enfermedad que puede ser muy severa. Ya ahorita vamos a hablar más de los grupos de riesgo. Ustedes son un grupo muy importante de riesgo para la leptospirosis. Entonces, si una persona empieza a sentir sintomatología y sabe que puede ser o que tiene exposición o un riesgo a la leptospirosis, entonces es importante que ustedes tomen en cuenta que entre más rápido tengan la sospecha y entre más rápido se tomen una muestra y puedan diagnosticar la enfermedad, es menos probable que se vaya a presentar una sintomatología grave. no hay que esperar a que ya usted se sienta muy mal, que ya necesite ir al hospital para que lo internen para hacer el diagnóstico. Entre más rápido es mejor. Entonces, en el caso de ustedes que ya saben, conocen bien la enfermedad y que son un grupo de riesgo, me parece muy importante que tengan, digamos, en mente que esta es una enfermedad que puede progresar a un cuadro muy severo y que ustedes siempre van a estar en riesgo de adquirirla. Ahora, en cuanto a las metodologías diagnósticas, como les mencioné, el diagnóstico directo en la fase aguda se hace por tres, bueno, por dos metodologías básicamente, por PCR y por cultivo. Se puede hacer microscopía de campo oscuro, pero esto no se realiza en la rutina y en la fase convalesciente el diagnóstico es indirecto, se hace por serología. El diagnóstico directo, como les dije, la observación directa no se hace porque es muy complicado poder ver las leptospiras que son tan poquitas y son tan pequeñas en una muestra que puede tener cualquier cosa, digamos, una muestra de suero de una persona o de sangre puede tener muchas cosas entonces no se utiliza. Lo otro que se realiza es el cultivo, pero el cultivo es sumamente laborioso porque las leptospiras crecen demasiado lento, o sea, crecen muy, muy lento entonces cualquier contaminante que caiga en esa muestra va a crecer más rápido que las leptospiras. Un aislamiento primario, digamos, de una muestra clínica puede tardar hasta seis meses para crecer. Entonces, en realidad, para un diagnóstico no funciona porque nadie va a esperarse seis meses a ver si realmente tenía leptospira, pero sí tiene una importancia muy, muy grande a nivel de vigilancia epidemiológica porque el aislamiento de las muestras en un país, digamos, nos dice qué es lo que tenemos circulando y como ya les mencioné, es importante para entender un poco acerca de los ciclos de transmisión en el país. Esta es una razón, la otra razón, ahorita se las voy a mencionar más, que es para la metodología de MAP, pero entonces es una técnica importante y se hace únicamente en los laboratorios de referencia, eso es algo que tal vez no les he mencionado. El diagnóstico de leptospira no se realiza a nivel de la caja de seguro social, todas las muestras que son sospechosas son referidas a incienza porque estas metodologías que les estoy comentando son bastante complejas, son bastante caras, ocupan personal muy especializado, entonces la caja lo que hace es referir todas las muestras para acá y nosotros sacamos el diagnóstico muy rápido, o sea, las muestras de leptospira sí se procesan muy rápido porque ya, como les comenté, es una enfermedad que es importante diagnosticar de manera muy oportuna. La otra metodología directa que nosotros realizamos es el PCR que detecta el ADN de leptospiras patógenos antes de la producción de anticuerpos y esto es muy importante porque es la prueba que nos permite detectar la enfermedad lo más temprano posible, cuando el tratamiento es más efectivo porque si ya estamos en una fase convalesciente y se da tratamiento, la persona eventualmente se va a curar pero ya no es tan efectivo como si se le dio al tratamiento cuando la persona tiene la leptospira aún en sangre. Si ya está en órganos ya tiene bastante daño, el tratamiento lo va a curar pero ya no es tan efectivo como en la parte inicial. El diagnóstico serológico lo hacemos por dos métodos, el ELISA y el MAT. El ELISA es un ELISA, bueno, como los que ustedes vieron en sus cursos de serología, que es este, el de nosotros es un ELISA comercial que lo que hace es detectar anticuerpos IgM o IgG en el caso nosotros detectamos anticuerpos IgM y la segunda técnica que es lo más importante se llama MAT. El MAT es una metodología que solo hacen en laboratorios de referencia porque esto implica que el laboratorio tenga un panel de leptospiras vivas un panel de leptospiras vivas que tiene que ser representativo de la región en la cual vivimos porque esta prueba lo que requiere es que se haga una mezcla de los sueros del paciente infectado con el panel de leptospiras. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente y nosotros hacemos una dilución de su muestra y la enfrentamos con 35 salovariedades diferentes de leptospiras. Y aquí lo que nosotros vamos a ver es si hay una reacción o no. Si hay una reacción lo que vemos es una aglutinación. Si no hay reacción vemos la leptospira libre, sueltas. La prueba requiere utilizar un cepario vivo. Entonces, por eso es que se hace en un laboratorio de referencia porque es muy caro y es muy complicado mantener un cepario vivo que no se contamine y que se encuentre viable siempre. Ya, es que no sabían que estaba en la charla. Mucho ruido. Ok, entonces, se requiere un panel que sea representativo de la zona. ¿Qué es lo que pasa? Que en Costa Rica hay una gran diversidad de leptospiras. Tenemos muchos climas, muchísimos animales. Entonces, ya sabemos que en Costa Rica tenemos una gran cantidad de leptospiras circulantes y puede ser que en el panel no contemos con algunas serovariedades con las que el paciente se infectó. Entonces, siempre va a existir una posibilidad de que un paciente quede negativo no sea realmente negativo, sino que tal vez el panel o la método diagnóstico no tenía la sensibilidad suficiente en ese caso. Entonces, también considerar por clínica y considerar por riesgo de exposición si un paciente tiene un resultado negativo, igual existe la posibilidad de que sí sea efectivamente una leptospira y otra cosa muy importante que tienen que saber, esto se hace por el protocolo, requiere el envío de dos muestras. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, en el PCR la leptospira disminuye gradualmente, cada día es menos probable que yo la detecte. ¿Qué pasa si yo tomo la muestra y ya el paciente tiene seis días de evolución? Ya la leptospira no está, yo no la detecto, pero no tiene una respuesta inmunológica detectable. Entonces, ese paciente me va a dar negativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar una segunda muestra para detectar si hay cero conversión. Entonces, en el protocolo y, digamos, eso lo deberían saber en los hospitales, si ustedes van y se toman una muestra, entonces sepan que si da positiva la primera muestra, ya pueden estar diagnosticados como un caso de leptospirosis. Si da negativa, no olvidar que hay que tomar una segunda muestra 15 días de diferencial que hay con respecto a la primera. Otra cosa, los anticuerpos de leptospira bajan con el tiempo. Entonces, sí se mantienen varios meses, pero, por ejemplo, ya de un año a otro no. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieron un cuadro de leptospirosis el año pasado, por ejemplo, en noviembre, podría ser que en este punto nosotros podamos detectar anticuerpos, probablemente a títulos bajos, pero puede ser que no. Entonces, eso es una ventaja porque el hecho de detectar anticuerpos anti-leptospira nos va a decir que hubo un caso reciente, o sea, relativamente reciente, podemos decir que en los últimos seis meses la persona se expuso. Y ahí lo que hacemos es la diferencia por el título. Si es un título alto, podemos decir que es un caso agudo, digamos, si ustedes lo que tienen es un cuadro agudo y llegan, le detectamos anticuerpos IgM y además un título alto de mar, entonces, sí podemos saber que el cuadro que está presentando el paciente es una leptospirosis. Este es el map, entonces, ahí lo que vemos son las leptospiras sueltas, ¿verdad? Acá en el control. Entonces, vamos a ver 35 pocitos de las 35 celibaridades que manejamos en este momento, todas sueltas y cuando vemos en el paciente estos grumos que todos son muy diferentes a diferentes títulos es cuando decimos bueno, sí, ese paciente tiene anticuerpos contra esta celibaridad. Porque vea que se ve súper diferente y muy importante lo de los títulos porque el hecho, por ejemplo, de que tengan un título de 160, lo que nos indica es que hay una memoria inmunológica. Ya un título de 600, 1200, 5000 es un cuadro que probablemente fue bastante agudo entonces eso nos va a permitir detectar si hay respuesta de memoria y si es un cuadro agudo con la diferencia de los títulos. Ahora, los grupos de riesgo de exposición entonces, ocupacionales son aquellas personas que tengan un peligro ocupacional, personas que trabajen al aire libre o en contacto con tierra contaminada o con animales entonces, bueno, muy importante, ¿verdad? Los veterinarios. En Costa Rica, lo que nosotros vemos es que la mayoría de casos se presentan en personas que trabajan en el campo, en agricultores, personas que trabajan con ganadería, en lechería. En realidad, los veterinarios no nos llegan muchas muestras, ¿verdad? Eso, pues, qué dicha, mejor, porque quiere decir que tal vez nos están infectando o también podría ser que tal vez no tienen la sospecha o pasa mucho que tal vez a veces se enferman pero no le dan mucha importancia porque tal vez son cuadros ahí muy inespecíficos y tal vez pero sí es importante y ahora espero que ya les quede un poco mala idea de que sí es importante si tienen una enfermedad ir a consultar, ¿verdad? Con el médico también entonces, bueno, los cuidadores de animales, personas que trabajan en mataderos, personas que trabajan en alcantarillados, pescadores y mineros, todos estos son grupos de riesgo. Pero qué más también en las actividades recreativas, entonces también pensemos ustedes, los que realizan actividades al aire libre, ¿verdad? A contacto con cuerpos de agua, pues es un poquito más el riesgo, ¿verdad? Personas que hacen que continuamente van a ríos, a pozas y lagos, que hacen rafting o kayak o rappel, incluso caminatas en fincas, senderos, todo este tipo de cosas que involucren que nos expungamos a agua en el ambiente y Costa Rica que es un país con tanto turismo, entonces es una importante enfermedad que hay que considerar cuando tenemos un cuadro febril. Y otra cosa súper importante y en lo que se exponen muchísimas personas al mismo tiempo es a las inundaciones. Y ahora vamos a ver un gráfico que en Costa Rica es muy importante lo que es el aumento de los casos en la época lluviosa porque son muchas personas las que se exponen a cuerpos de agua contaminados al mismo tiempo. Entonces también otro factor importante de considerar para nuestra exposición si estuvimos en una inundación o si nos inundó la casa o algo así, entonces tomar en cuenta esto también. Esta acá, aquí no viene el grupo de los veterinarios, pero eso es un gráfico de los factores de exposición en Brasil y lo que quiero que vean es que hay diferencias en la exposición si estamos en un ambiente rural o en un ambiente urbano. Entonces, pues claramente en un ambiente rural vamos a tener mucha exposición en personas que trabajan en agricultura, en personas que trabajan con granos, con granjas, ¿verdad? Y en la parte urbana vamos a pensar más en esto cuando tenemos basura, cuando tenemos roedores, cuando hay inundaciones o aguas negras o tanques sépticos, entonces son tomar en cuenta el entorno de la persona, el lugar de donde viene y los posibles riesgos de exposición. ¿Qué medidas de prevención? Bueno, para mí, digamos, ya que ya cada uno de ustedes lo considerará en su ámbito de trabajo, pero para mí algo muy importante y muy vital y eso lo tomamos en cuenta aquí en el laboratorio para trabajar, uno siempre está pendiente de si tiene heridas. Si uno tiene una herida aquí en el laboratorio de leptospirosis, ya mis compañeras que me están viendo, si no se lo había mencionado, siempre hay que tapársela bien. O sea, nosotros si tenemos una herida en la mano, en el brazo, siempre cubrírsela con una curita que sea resistente al agua porque no podemos en un laboratorio o en un lugar donde uno está en contacto con animales o con desechos animales, con orina, con órganos, no se debería tener expuesta piel que tenga abrasiones o que tenga incluso los uñeros y esto, estas cosas ahí son lugares donde puede penetrar muy fácilmente la leptospira. Entonces aquí en el laboratorio siempre cubrir y desinfectar heridos que uno tenga en la piel para poder trabajar. Entonces nos ponemos una curita impermeable y así sabemos que vamos a proteger nuestra piel. Luego lo segundo es usar un equipo de protección personal. Entonces pueden utilizar gavachas, anteojos de seguridad, guantes y botas cuando van a tener, van a hacer alguna función, yo no sé cuáles son, ¿verdad? ¿Cuáles son? Pero alguna función que les va a producir un riesgo de una salpicadura, por ejemplo, en los ojos, en los cestas, inseminaciones y cosas así que hacen en los animales, en las vacas y pueden pringarse la cara o el ojo de orina, es bueno utilizar anteojos de seguridad. También guantes, nosotros aquí en el laboratorio siempre usamos guantes todo el tiempo, ¿verdad? Nosotros no manipulamos ninguna muestra ni nada sin guantes, pero entonces usamos el guante y abajo de eso siempre la curita, ¿verdad? Y en la medida de lo posible evitar salpicarse o con orina o manipular los órganos, ¿verdad? Si no hay protección porque incluso la ropa en los zapatos podemos llevarnos orina de animales. Además, limpiar bien las heridas que se generan durante el examen y el tratamiento de animales porque también, digamos, eso sí, yo lo comparo un poco con el laboratorio. Nosotros sí nos habían dicho, bueno, si ustedes tienen un accidente en el laboratorio, se inoculan una bacteria, entonces, o una muestra clínica, sí ayuda el hecho de que si uno se corta, se exprima, les decían, se ordeñe la lesión. Entonces, por ejemplo, yo me punso en el laboratorio con una aguja o algo, siempre es bueno venir, estriparse la lesión para que le salga uno bastante sangre y debajo del chorro de agua, ¿verdad? Entonces, eso sí puede ayudar, digamos, en algunos casos como a que tal vez la bacteria salga. O sea, si yo me la inoculé, la saco, ¿verdad? Obviamente, ya eso me implica una exposición que ya ahí sí tenemos que tomar en cuenta qué es lo que vamos a hacer si nos estamos exponiendo. Pero sí, entonces, si, por ejemplo, no sé, las actividades que hacen ustedes, yo lo pienso en el laboratorio, si yo tengo un tubo y me corto, entonces, yo lo que puedo hacer es primero exprimirme muy bien la lesión, que salga bastante sangre y ya después, bueno, tomar las siguientes medidas que para leptospira sí existe una quimio, una profilaxis, ¿verdad? Que sería con dosis ciclina, que es en el caso de individuos que se han expuesto. Vamos a hablar de eso. Sí tenemos que considerar que en este momento, ¿verdad? Existe un problema de resistencia antimicrobiana muy importante a nivel mundial. No es recomendable tomar antibióticos por nada, ¿verdad? Si, digamos, con infecciones que no sabemos si son bacterianas, no es bueno tomar antibióticos, lo que pasa es que en el caso de leptospira, como ya sabemos que es una enfermedad que tiene potencial de evolucionar un cuadro tan grave, sí se define que existe una profilaxis, pero entonces, hay una profilaxis preexposición y una postexposición. Una preexposición es como en personas que tienen mucho riesgo, por ejemplo, soldados o personas que están atendiendo un desastre, que están en inundación y tienen que ir a salvar a la gente en un río que está inundado y que saben que ahí hay leptospira y que hay casos, son personas que se podría considerar dar alguna profilaxis preexposición en esos casos. La profilaxis postexposición sería si una persona se expuso a la bacteria y, digamos, por ejemplo, en un brote o en un accidente de laboratorio y que ya sabemos que de fijo sí hubo una exposición. Entonces, puede ser que sea un riesgo bajo, un riesgo moderado o un alto riesgo. Entonces, ¿qué podría ser algo de alto riesgo? Por ejemplo, que yo esté en mi laboratorio y se me quiebra un tubo y yo sé que yo me mojé la mano o que estuve centrifugando tubos y resulta que no me di cuenta que un tubo estaba quebrado y estuve haciendo aerosoles en el laboratorio. Yo sé que sí me expuse, ¿verdad? O, bueno, en estos casos lo que se utiliza es doxiciclina, una dosis de 200 miligramos de doxiciclina. Ya como que las dosis cambian, ¿verdad? Si depende si el riesgo fue bajo, fue moderado, fue alto. Entonces, ¿qué podrían considerar ustedes? Bueno, ahí ya, digamos, ustedes ya consideran que podrían pensar que fue alto riesgo. A mí lo que se me ocurre es que ustedes sepan que entraron en contacto con la orina o con órganos de un animal que ya saben que está con leptospirosis. O sea, no es como, tal vez uno podría considerar de alto riesgo que el animal está sospechoso de leptospirosis o ya ustedes saben que tiene leptospirosis y me cayó orina en el ojo o di, yo sé que me entró sangre o me corté o algo así y ya ahí ustedes saben que está el animal positivo y que ustedes se expusieron. Entonces, en esos casos es donde uno podría considerar tomar una profilaxis, pero eso, digamos, nada más se lo estoy mencionando porque me parece importante para el gremio, pero nosotros no somos médicos. Entonces, ya ahí es como que queda el criterio. Tal vez si ustedes tienen un médico personal o si van a la caja o algo así. Hace poco, bueno, si nos han llegado al hospital del trauma, bueno, hace poco vino una veterinaria que sí estaba que ella se dio positiva. Ahí decía el historial de ella en la boleta que había tenido contacto con un perro positivo. Entonces, bueno, ella se dio positiva también. Entonces, es considerar esas cosas. Si, por ejemplo, ustedes tienen sintomatología compatible, tal vez en fases iniciales, tal vez usted dice que tengo un poquito de fiebre. Siempre es muy importante mencionen que son veterinarios y mencionen porque muchas veces los médicos no saben esas cosas. Ay, es que yo me siento así y yo creo que yo soy veterinario, yo tengo mucho riesgo y me gustaría que me tomen una muestra de leptospiro, me gustaría que me tomen una muestra de las enfermedades que ustedes después van a ver en este ciclo de charlo y para despertar la sospecha también en el médico. Después, otra cosa, también pueden ir a un laboratorio privado. Incidencia no cobra por las pruebas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen síntomas, pueden ir a un laboratorio privado y decir, vea, yo le expliqué en lo mismo, quiero que me tomen una muestra de leptospiro y las mandan para acá. Que no es necesario tomar una muestra si usted no tiene síntomas porque eso también pasa. Entonces, mandan una muestra, ay, es que tenía un perrito con leptospiro. si usted no tiene síntomas, no va a darnos nada, información a la muestra, nos va a dar negativo. Entonces, también, no ir a tomarse muestras, ¿verdad? Si no se han expuesto o no tomar antibióticos si no se han expuesto. Digamos, eso es si uno sabe que tuvo un riesgo de exposición o si usted tiene sintomatología y usted sabe que está enfermo, se toma una muestra. ¿Por qué? Digamos, ahorita puede ser que se tomen una muestra y le salga algún anticuerpillo de memoria, pero lo importante sería, más que todo, si tienen un cuadro que es compatible, diagnosticárselo de manera oportuna. Ahora, esto es como nada más para comentarles un poco de qué es lo que se hace acá, ¿verdad? Hay un protocolo de prevención y control de la leptospirosis. Este es el viejo, el de 2003, está súper desactualizado, entonces, estamos trabajando ahorita en la actualización de uno nuevo. Nada más para que ustedes sepan también la sintomatología que los ubicaría a ustedes dentro de un caso sospechoso. Eso sería si presentan fiebre y además alguno de los dos siguientes síntomas, cefalea, mialgia, tralgia, escalofrío, cictericia, supusión conjuntival o rash, o al menos una de las siguientes manifestaciones clínicas, o sea, algo que demuestre que está yendo, digamos, a una sintomatología un poco más grave. Aquí son muy comunes las boletas que vienen con síntomas gastrointestinales, entonces, por ejemplo, dolor abdominal o náusea o vómito, todos estos, por ejemplo, sí se presentan muchos casos de leptospira. Entonces, por ejemplo, tienen ustedes una fiebre y además duele la cabeza y les duelen los músculos y además náuseas o vómitos, ir orientándose a leptospira. Y además la sospecha va a aumentar cuando hay una exposición a alguno de los siguientes antecedentes epidemiológicos, que es contacto con agua o con cuerpos de agua, con orina de animales, inundaciones o actividades con riesgo ocupacional. Entonces, siempre van a tener este factor. El factor epidemiológico siempre va a estar. Entonces, es importante que se tomen en cuenta. Y ya después estas definiciones, caso probable, confirmado y descartado, van a ser por laboratorio. Entonces, si con el conjunto de pruebas que se hacen es como se darán cuenta que si se diagnosticó, que si se confirmó y va a descartarse únicamente cuando tengan dos muestras. Si no se les envió una muestra convaleciente, entonces no se puede descartar. Aunque haya dado negativa la primera, no pueden descartar que no haya sido una leptospirosis. Y este es el algoritmo que tenemos acá, que nosotros lo hacemos como les había mencionado, por los días de evolución. Entonces, si tiene menos de seis días, la montamos PCR, pero además también le montamos la serología, por lo que les mencioné de que a veces las boletas vienen mal y contados los días de evolución. Si tiene más de seis, le montamos el ELISA y el MAD y a todas las muestras que ingresan le montamos el MAD porque es el estándar de oro y esa es la prueba de referencia. Entonces, todas las muestras vienen analizadas por MAD. Estos son, ya para cerrar, cómo estamos nosotros en el país, ¿verdad? En casos de leptospira. Acá, lo que les muestro en esta imagen, que ya está un poquito rosa, son aislamientos, ¿verdad? Que tenemos acá, tenemos Arenal, Corredores y Costa Rica, que son tres cepas que se aislaron acá que no se habían encontrado en el mundo, no se habían descrito en el mundo. Entonces, eso que nos deja pensar que si encontramos tres, ¿cuántas hay que no se hayan diagnosticado? Entonces, que no se hayan encontrado, que no se hayan descrito. Entonces, eso es muy importante porque nos dice que probablemente tenemos una gran diversidad de aislamientos, que tenemos una gran diversidad de leptospiras circulantes y que tenemos que seguirlas buscando porque así nos favorece aumentar las cepas en nuestro panel y así nos aumenta la sensibilidad del método. Este es los casos del 2021-2022, nada más para que vean, bueno, en este caso hubo 3,000 sospechosos, de esos 3,000 el 28% casi se diagnosticó por laboratorio, es bastante, es una cantidad bastante alta, pero todos estos, el 65% son pacientes en los que ni se dio positivo ni se recibió la segunda muestra. Entonces, se quedan sospechosos de confirmación. Entonces, la mayoría de estos van a estar probablemente negativos porque no se diagnosticaron desde el principio, pero no se puede cerrar el caso porque no recibimos la segunda muestra que se pide en el protocolo. Acá vemos que la leptospirosis está distribuida en todo el país, o sea, absolutamente en todos lados se encuentran casos, pero sí hay regiones en las cuales hay una mayor cantidad de casos positivos que serían, por ejemplo, San Carlos, en Matina, en Limón, en Pérez Celedón y en la zona sur es donde tenemos una mayor referencia de muestras y además más cantidad de casos positivos. No necesariamente es que aquí hay más leptospira, pero puede ser que haya una mayor sospecha. Entonces, los médicos ya saben que en estas regiones si ven un caso de leptospira, un caso sospechoso, puede ser leptospira y envían las muestras. En Sarapiquí, esta zona de acá, aquí llueve mucho. Uno esperaría que aquí hayan más casos de leptospira, pero no hay, no quiere decir que no haya, no quiere decir que no están llegando a las muestras si no las estamos diagnosticando, pero esto puede ser por falta de la sospecha, no por falta de casos. Esto es para que vean que hay una estacionalidad muy importante en el país. En Costa Rica los casos aumentan muchísimo en época lluviosa. A partir de mayo es donde uno observa la mayor cantidad de casos positivos y principalmente en estos meses de agosto a noviembre es donde vemos los picos, ¿verdad? Tanto por el aumento en las lluvias y porque en estas épocas también hay bastantes inundaciones. Entonces es esperable que en la segunda mitad del año siempre veamos un mayor número de casos. Y existe una gran diferencia en el número de casos en hombres y en mujeres, pero esto es muy probable porque son los hombres los que frecuentemente se exponen un poco más a la infección como por ejemplo los trabajadores agrícolas, ganaderos, casi siempre esos son trabajos que realizan los hombres. Además muchas veces son más el grupo masculino que realiza actividades digamos recreativas al aire libre entonces también eso incide en que haya esta diferencia tan marcada en cuanto a hombres y mujeres. Y lo otro muy importante son el grupo etario porque aquí vemos que son las personas entre 20 y 55 años 59 años digamos que son los que más casos presentan o sea es el grupo laboralmente activo que es el que tiene una mayor cantidad de casos entonces esto siempre va a traducirse en una carga económica para el país porque es la gente productiva la que más está enfermando. En cuanto a tratamiento ya les mencioné la doxiciclina es el tratamiento digamos de elección que es otra cosa muy importante que la doxiciclina también es el tratamiento de otra zoonosis entonces como estas otras enfermedades riquetsiosis y aliquiosis tienen un cuadro igual a la leptospirosis en las pasas iniciales y también pueden tener una progresión muy severa es importante que si se sospecha de leptospira por ejemplo o de una enfermedad de esta zoonótica se considere tratamiento con doxiciclina porque leptospira se puede tratar con otras cosas por ejemplo con penicilina tetraciclina cefalosporinas pero otras infecciones como la riquetsia se tratan con doxiciclina si se le da otro antibiótico puede ser que incluso empeore el cuadro entonces que quede nada más ahí la idea de que cuando se tiene una sospecha de una enfermedad de estas febril que es inespecífica que es de origen oscuro la doxiciclina debería ser el antibiótico por el cual nos vamos a ir porque cubre un espectro mayor de enfermedades que igual que tienen un mismo digamos un riesgo de exposición semejante eso sería lo que les traje muchas gracias muchas gracias doctora para toda la información no sé si hay preguntas del público alguien tiene alguna duda con el tema realmente ha estado muy claro yo tengo muchas preguntas gracias bueno muchas gracias por la charla estuvo súper bonita y que lindo ese peluchito de leptospira yo tenía un poco de curiosidad sobre cómo alimentan ese banco de leptospiras que usan para el mar si lo que hacen es cuando tienen un paciente positivo cultivan no sé una muestra de orina o algo así si es así si se alimentan también de casos positivos de animales fuera como para tener como toda la variedad o si lo que hacen es ir a buscar en las áreas donde salieron positivas las personas nosotros bueno estamos cultivando los peceros positivos cuando tenemos un paciente PCR positivo intentamos el cultivo que siempre no se puede porque aislarle tospira es muy difícil de verdad digamos en la literatura y usted habla con las personas y aislarle tospira es muy tedioso pero como ya le dije es muy importante entonces la forma en la que lo hacemos es con pacientes muestras clínicas de pacientes PCR positivos en animales el órgano digamos la institución que está encargada de el diagnóstico de tospira en animales es Senasa Senasa digamos actualmente no está realizando cultivo de leptospira pero sería una fuente muy importante claro porque si nosotros si ellos empezamos a aislar por ejemplo que ellos aíslen leptospira lo que nosotros haríamos es traerlas ¿verdad? y cruzarla con nuestras clínicas uno primero las leptospiras uno las aísla y las tipifica si nosotros nos damos cuenta que es algo que ya tenemos por ejemplo una Shermani y yo ya sé que yo tengo en mi separio una Shermani que es una Shermani de referencia que se utiliza digamos en todo el mundo se utiliza por ejemplo esa misma la recomendación es que si uno tiene aislamientos propios que sustituya las de referencia por los aislamientos propios porque los títulos usualmente son mayores contra un aislamiento propio que contra una separa de referencia entonces lo que hacemos es que se prueba si por ejemplo esta me da igual que mi Shermani de referencia pues yo puedo trabajar con cualquiera de las dos a veces sucede que tenemos un aislamiento y lo probamos con muestras clínicas y resulta que ninguno que nos da en muestras clínicas negativas eso que quiere decir así es como se enriquece teniendo aislamiento los probamos con muestras y si observamos reacciones en una muestra por ejemplo yo mi muestra la probé con 35 no me había dado ninguna y yo ahora la pruebo con esta cepa nueva y me da claro yo la meto en mi panel buenísimo ahora con animales nos serviría muchísimo también porque eso eso sería una forma primero se identifica si sabemos que es algo igual a lo que ya tenemos pues entonces evaluamos si el título es mayor o no si no pues claro buenísimo porque ya la tenemos nueva la metemos con nuestras nuestras muestras si nos empiezan a dar las muestras se queda en el panel lo que pasa es que como les digo el leptospiro es muy complicado y no lo están haciendo de rutina se nace pero bueno esperemos que tal vez alguien tenga una iniciativa de tal vez de buscar las masas que son bien caros los medios y se pueden hacer elementos ambientales pero también ahí es más complicado todavía y muchos son desaprófitas entonces en realidad no tendría tanta ah bueno no tendría tanta utilidad este hacer los elementos ambientales sino que más en clínica ahí veo Gaby es Gaby Gaby Hernández de Senasa hola ¿cómo les va? muy bonita la presentación si nada más ahí para recapitular un poquito lo de los cultivos sí o sea es súper complicado y más allá es que prácticamente sería que tomen la muestra y ahí mismo le echen como un poquitito de bicarbonato de sodio porque si baja el pH prácticamente se muere entonces verá la colecta también es todo un tema aquí bueno las cepas que trabajamos son las mismas de la inciensa y también tenemos el mismo problema de que nos llega la primera pero pocas veces nos llega la segunda segunda muestra entonces pues también tenemos ahí como el diagnóstico pues a media siempre verdad nada más era eso como para acotar eso de por qué lo estamos haciendo cultivo acá si tenemos PCR y y la serología al mato nada más para que para que sepan si nos están enviando un poco más diría yo de clínicas de ciertos hospitales como que ya están como integrando de rutina este diagnóstico pero no es lo normal digamos y la otra pregunta que tenía yo era sobre digamos para personas que están en alto riesgo no existe vacunación como en animales cada seis meses el problema con las vacunas es que bueno ya hablamos de lo que digamos los serogrupos y las serovariedades una vacuna no necesariamente le va a dar protección contra varios serogrupos entonces por ejemplo en países donde hay una baja circulación de serovariedades por ejemplo en Nueva Zelanda saben que tienen siete y ya vigilancia epidemiológica ellos saben que tienen siete serovariedades circulantes y ya entonces claro utilizan vacunas y les funcionan muy bien las utilizan en animales porque en realidad el control verdad en un adecuado enfoque de One Health digamos donde usted tiene bien controlado que es súper difícil porque tiene bien controlado el ambiente tiene bien controlado los reservorios que son los animales y las personas uno puede hacer un control digamos a nivel de animales se hace vacunaciones se mantienen los animales enfermos separados o no sé cómo en realidad yo no soy experta en esa parte para nada pero hacen un buen control de animales y pueden tener un buen control ambiental entonces eso disminuye el riesgo de exposición en las personas lo que pasa es que al menos ya se sabe que en Costa Rica circulan tantísimos aerogrupos diferentes tenemos un montón aquí nos salen positivos en el mar y ya sabemos que hay en la naturaleza que no hemos detectado entonces por ejemplo yo no creo no soy experta en esa parte pero que en realidad una vacuna nos vaya a dar protección porque tenemos demasiadas cosas entonces como que una vacuna teiga tras aerogrupos diferentes pero tenemos circulando 27 entonces al menos yo bueno no sé si Gaby tiene algún comentario en animales porque yo no manejo esa parte pero en seres humanos al menos yo que trabajo aquí yo no pongo una vacuna de Tospira porque eso no me va no me va a dar protección para nada o sea puede ser que me proteja un poco y que los títulos sean relativamente protectores para alguna serovariedad o algún sero hay muchísimos hay muchas cosas circulando entonces en realidad no al menos yo no no le vería una utilidad pero sí me gustaría saber que cómo funcionan animales perdón me salí un segundo ¿cuál fue la pregunta? que digamos bueno nos pregunta aquí la doctora que en humanos ¿verdad? que en la parte de la vacunación en humanos yo le digo que en Costa Rica hay demasiados aerogrupos circulantes que yo en realidad no le veo mucha utilidad a la vacuna porque tenemos muchas serovariedades muchas cosas que todavía no hemos descubierto ¿verdad? que no hemos detectado el serogrupo la serovariedad entonces que yo no le veo una gran utilidad a la vacunación porque no me va a dar una protección digamos muy amplia sino a ciertos serogrupos pero y en animales no sé entonces si nos puede tal vez Gaby aclarar un poquito de cómo funcionan animales si la vacuna que hay es como para cinco serovariedades diferentes y más bien nos ha pasado lo contrario más bien de animales vacunados nos lo traen como para medir títulos eso es lo que la experiencia que hemos tenido digamos en cuanto a vacas sin embargo sí digamos la cantidad de muestras de vacas que nos llegan es menor que la que nos llega de caninos por ejemplo entonces realmente ¿verdad? poder saber el universo completo de lo que ande circulando en ciertas zonas en bovinos por ejemplo ahí tendría mucho más sentido pues ver qué opciones de vacunas pues cubriría la mayor cantidad posible es muy es muy variado la verdad entonces ¿verdad? y también es muy limitada la cantidad de animales que nos traen para probar si levanta títulos o no levanta títulos los animales entonces tampoco tengo como el universo completo para poder decir realmente si sirve o no sirve la vacuna que están poniendo ¿y cuáles serovariedades tiene la vacuna? no me acuerdo en este momento es me acuerdo Stag Harjo no me acuerdo Germani creo no me acuerdo si me das dos segundos busco el documento un segundo porque han habido dos han habido dos en la historia es que me parecería interesante saberlo porque por ejemplo nada más para mencionarles digamos de las de los aislamientos que hemos tenido han sido poquitos porque la verdad es que es bien difícil aislar pero si los aislamientos que hemos tenido en estas en estos dos años a lo mejor ninguno está en la vacuna entonces ¿cuál es la utilidad? ¿verdad? porque evidentemente estas bombas de vacunas que están vendiendo ¿verdad? y pues en ciertos animales en ciertas explotaciones tendrán su su función sin embargo lo que decís ¿verdad? la variabilidad que hay en el país es muy grande y realmente que cubre la misma vacuna todo pues probablemente no sea así vamos a ver una cosa ya es que estaba dentro del laboratorio estamos montando un PCR si quieres siguen ya te contesto si alguien tiene otra pregunta nos aclara tenemos una dice que si hacen panel de sensibilidad para los cultivos que hay evidencia de resistencias en el país nos pregunta Irene Alvarado ok a ver es que no vi las preguntas que bueno que he hecho ajá me imagino que es sensibilidad a antibióticos no en realidad dos cosas bueno son dos cosas la primera es que no hay muchos métodos de detección de digamos de sensibilidad porque como les dije es complicado y es bien tedioso el aislamiento entonces no es como que existan implementadas técnicas digamos muchas técnicas de a nivel mundial que se utilicen de rutina técnicas para detener sensibilidad los antibióticos lo que si se sabe es que la mayoría de los aislamientos son sensibles entonces lo que se considera es que ya la sepa son sensibles a sensibles a los antibióticos que se utilizan para el tratamiento entonces no se hace no se ha buscado eso si en el país no hemos buscado que hayan resistencias bueno si en los aislamientos que tuvimos bueno no se ha buscado por digamos por métodos de microdilusión los aislamientos que tuvimos hace poco si se hizo por secuención de genoma completa no se evidenciaron ni genes de resistencia ni se evidenció este plasmeos entonces al menos ya si sabemos que los aislamientos de nosotros por genómica no tienen resistencia a antibióticos ya por métodos de microdilusión que es lo que me me estás preguntando que no se hace de rutina pero por eso es tan importante los métodos de secuenciación porque nos brindan un montón verdad un panorama gigantesco de información y que tal vez no hay que hacerle otras metodologías tal vez más convencionales como son las pruebas de resistencia normales que se utilizan para otras bacterias ya lo tengo aquí si efectivamente la jardio tarazobi pomona lipotiposa y terremorragia y canícola bueno de esas de esas a nosotros nos salieron unos pacientes con gripo y nos salieron unos con con lo que pareciera que es corredores entonces bueno ahí habría que ver habría que ver que de verdad si bueno yo no sé ni siquiera si hay vacuna para humanos o sea si esas cosas si se utilizan o no ni siquiera no sé hay vacuna para humanos no yo creo que no no me parece que haber visto algo así entonces bueno habría que ver qué tanto impacto está teniendo porque digamos esas vacunas que son contra diferentes aerovariedades son contra aerovariedades de referencia y esto y esto son una bomba son bombas de vacunas que Dios ahora como los animales les va porque tienen campilovacter tienen herpes tienen de todo entonces es una bomba de vacuna entonces yo sí me quedaría limitada lastimosamente yo creo que la forma de control en personas que están tan expuestas es difícil pero tendría que ser más por el asunto de protección personal como les digo equipo de protección personal curitas cosas que disminuyan el riesgo pero igual siempre va a ser un grupo de riesgo ¿verdad? siempre van a ser pero bueno tal vez usando anteojos o cosas así disminuyan el asunto sí el problema con la vacuna ya no podemos confiar en una vacuna entonces bueno muchas gracias doctora Chinchilla sí la próxima semana estamos igual en el mismo canal martes a las 10 de la mañana vamos a hablar sobre brucelosis y sí como dijo la doctora este es el inicio de las charlas sobre riesgos biológicos entonces estaremos viendo un montón de enfermedades zoonóticas de importancia yo tenía unas preguntas y ahí me las fueron contestando entonces muchas gracias algo que tal vez contestó un poco era como que recibían la primera muestra pero no llegaron a recibir la segunda muestra como en el 65% de los casos sospechosos será porque tal vez los doctores mandaron el tratamiento de la doxiciclina y entonces ya consideran que tal vez no se van a desarrollar los anticuerpos yo creo que es más por desconocimiento desconocimiento digamos del protocolo de vigilancia porque ellos digamos sí de hecho la recomendación es que si una persona tiene sospecha de leptospira aún cuando no hay resultado laboratorio reciba tratamiento yo pienso que es más que todo porque los médicos no saben interpretar que cuando o sea que una primera muestra puede dar negativa en estas circunstancias que les mencioné entonces a veces sí que se quedan con el resultado negativo pero no quiere decir que ese paciente no esté enfermo entonces más bien yo creo que muchas veces no o no les dan tratamiento porque le salió negativo el resultado y entonces ese paciente se quedó sin tratamiento o en otras ocasiones puede ser por eso porque ya se los dan y ya se quedan tranquilos entonces en realidad pero sí es cierto que la mayoría de los casos cuando llega la segunda va a estar negativa porque ya cubrimos con las tres pruebas que hacemos la mayor parte de positivos pero si existe como un 4% de los de las de todos positivos que tenemos como un 4% es porque se detectó en la segunda o sea es bastante poco pero de apenas del 30% positivo sabemos que el 4 fue en segunda pero de ese 65% sí no sabemos no sabemos si realmente yo pensaría que la mayoría van a estar negativos porque lo cubre bien la primera pero si existe ese otro porcentaje que sí que lo van a perder esperemos que el médico sí les dé tratamiento aunque haya sospecha eso es lo que dice el protocolo pero es básicamente porque no conocen el protocolo bien ahorita ya va a salir uno nuevo entonces este año esperemos que haya un buen trabajo digamos de concientizar al personal para que le den un buen seguimiento perfecto muchísimas gracias mucho gusto bueno muchas gracias doctora Chinchilla muchas gracias a todos acompañarnos de parte del colegio de médicos veterinarios y el departamento de asuntos académicos los esperamos la próxima semana mucho gusto que pasen buen día a todos hasta luego nos vemos hasta luego muchísimas gracias buen día y Gracias por ver el video